Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Laura Bozzo. En otros tiempos, yo era enemigo virulento y fogoso de la señora Laura Bozzo. Ahora no, ya no me considero su enemigo, ni tampoco su amigo. Pero quiero contar mi historia con ella. Porque hay dos o tres subhistorias que pueden resultar de interés para ustedes. Hace muchos años, digamos, hace 25, 26 años, 1997, 1998, Laura ya tenía un programa de gran éxito en el Perú. Y yo tenía un programa de gran éxito aquí, en Miami. Mi programa lo producía y lo difundía un canal poderoso, CBS en Español. Una división de CBS News en inglés. Entonces mi programa, basado en Miami, se veía en toda América Latina. En toda América, porque también se veía en Canadá. De cada mes, yo pasaba tres semanas aquí, en Miami, haciendo el programa y escribiendo. Y una semana en Lima. ¿Por qué iba cada tres semanas a Lima? Porque ahí estaban viviendo ya mis hijas mayores, Camila y Paola, que asistían a un colegio americano, el Roosevelt. Y yo, cuando firmé con los gringos de CBS News, les dije, miren, yo tengo que ir todos los meses a Lima a ver a mis hijas. Ellos no solo me comprendieron, sino que me apoyaron. Y fueron tan generosos que la cadena me pagaba el viaje mensual. Un boleto en clase ejecutiva y me pagaba la cuenta de mi hotel preferido en Lima. Yo no tenía todavía una propiedad en Lima donde quedarme a dormir. Me alojaba en un hotel muy bonito que se había inaugurado hacía poco, el Park Plaza, Miraflores Park Plaza, con vistas al Océano Pacífico. Bueno, entonces yo tenía éxito en Miami, pero Laura Bozzo tenía un éxito tremendo, formidable, colosal en el Perú. Yo no era amigo de Laura, pero ella me buscó, porque Laura siempre ha sido inquieta y ambiciosa. Y es muy inteligente, muy soñadora. Entonces Laura quería tener éxito aquí en Estados Unidos. O sea, quería traer su programa peruano aquí a Estados Unidos. Entonces cuando yo estaba en Lima en el Park Plaza, no sé cómo Laura se enteraba. Se enteraba porque cuando yo salía a caminar o a correr me perseguían las cámaras del programa de Magali, del programa de chismes y entretenimiento de mi amiga Magali Medina. Entonces, como yo en esa época era una celebridad, mi presencia en Lima llamaba la atención de los chacales, de las hienas, de los abuesos de Magali, me perseguían por aquí y por allá. Supongo que Laura se enteraba así de que yo estaba en Lima en el Park Plaza y venía al hotel a verme. Y entonces conversábamos. Era ya, por supuesto, un personaje delirante y al mismo tiempo entrañable y desmesurado, completamente fuera del ordinario. No era fuera de cámaras tan distintas de como era en la tele misma. Bueno, entonces Laura estaba obsesionada. Su obsesión era, yo quiero triunfar en Estados Unidos, yo quiero que mi programa se vea en Miami. Pero en mi cadena, donde salía mi programa en CBS, en español, CBS, Telenoticias, era impensable que pudiera salir el programa de Laura porque era una cadena seria periodística de noticias. Y el programa de Laura era uno truculento, escandaloso, de entretenimiento popular. Entonces Laura me traía cassettes, eran otros tiempos, claro. Ahora los videos, los programas se mandan todos, uno los sube a la nube y es más fácil de enviar de un país a otro, de un canal a otro. Pero Laura me traía cassettes al Hotel Park Plaza y me decía, por favor, te ruego, lleva este cassette y enséñaselo a tus amigos de Univision y de Telemundo a ver si se animan, a ver si me contratan. Mi sueño es triunfar en Estados Unidos. Y yo le decía, cómo no, Laura, por supuesto, me voy a llevar el cassetto, los cassettes y voy a hablar con mis amigos. En esa época el presidente de Univision era Rey Rodríguez, no el dueño. El dueño era un gringo que vivía en Los Ángeles, en Bel Air, Jerry Perenquio. Gringo muy, muy, muy rico, billonario. Pero Rey Rodríguez, el presidente de Univision, era mi amigo. Yo le decía a Laura, cómo no, me voy a reunir con Rey, le voy a mostrar tus videos. Yo también era muy amigo de Emilio Estefan, le voy a llevar tus videos a Emilio y voy a hablar con la gente de Telemundo. En Telemundo no tenía grandes amigos, pero las administraciones iban cambiando. En aquella época todavía pertenecía al grupo Sony. Bueno, pero yo no traía los cassettes que me dejaba Laura, yo le mentía. Me da un poco de pena confesar esto, espero que ella no se eloje conmigo. Pero yo la verdad, y ustedes merecen que solo les diga la verdad, pensaba, esta mujer está loca. Ahora, ¿cómo se le ocurre pensar que va a tener éxito en Estados Unidos? Su programa tiene éxito en el Perú, porque es un programa hecho con peruanos, para peruanos, sobre las desgracias sentimentales de las parejas peruanas o de las familias peruanas. Las infidelidades, las trampas, las traiciones, las parejas rotas y las venganzas gritadas a viva voz. Yo pensaba, una cosa es que el programa tenga 30 o 40 puntos en el Perú, bien, como no, pero es un programa solo para el Perú. De verdad pensaba yo eso, si seré tonto o si seré envanecido. Porque yo pensaba, es imposible que un canal serio en Estados Unidos, Univisión, Hotel del Mundo, pase el programa de Laura Bosso. No lo van a hacer, no se van a rebajar a tal miseria moral, ¿no? Y si lo hicieran, fracasaría, ¿no? Entonces yo no traía los cassettes que me dejaba Laura en el Hotel Park Plaza de Miraflores. Yo los tiraba a la basura directamente. Mil disculpas, Laura. Disculpas tardías. Pero la subestimé y me equivoqué. Menudo error el mío, ¿no? Yo pensé, es imposible que Laura triunfe en Estados Unidos. Imposible. Como yo no la ayudé, ni la recomendé con Univisión, ni con Telemundo, ni con Emilio Estefan, ni con nadie, no hice nada, no moví un dedo por ella. Era verdad, ¿no? Ella, que como digo, era ambiciosa, empujante, fogosa, soñadora, como ha sido siempre, y por eso tuvo el éxito increíble que tuvo, ella encontró la manera de llegar a Telemundo, no a Univisión, a Telemundo. Tanto insistió, tanto peleó, tan porfiada fue, que llegó a Telemundo. No de mi mano, no tomada del brazo por mí, no recomendada ni apadrinada por mí. Yo no hice nada. Yo, de hecho, prefería que ella no tuviera éxito en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quizás las personas somos así, inseguras, acomplejadas, egoístas. Quizás yo, sin pensarlo, prefería que, no, no, el único peruano que tiene éxito acá soy yo, Jaime Bailey, Jaimito Bailey, el niño terrible, no hay sitio para más. A veces las personas somos mezquinas, ¿no? Yo no la ayudé. Ella llegó a Telemundo, cuyo presidente entonces era un americano panameño, Jim McNamara, un hombre muy listo, yo lo conocí bastante. Y llegó a Jim de la mano de José Enrique Cruciat y su hijo José Francisco Cruciat. José Enrique, que ya murió, que descansa en paz, era un productor de telenovelas peruano que se había instalado aquí en Miami años atrás, que había producido novelas de gran éxito, que le habían competido a las novelas del portaaviones Televisa, tanto así que Televisa había comprado su productora. Entonces José Enrique Cruciat, que en paz descanse, se había aliado con Televisa. Y como Televisa tenía este canal en Lima, el Canal 4, que no le servía para nada, José Enrique le había comprado el Canal 4. Creo que le pagó 40 millones de dólares a Televisa y absorbió la deuda de Canal 4 en Lima. Entonces José Enrique Cruciat y su hijo José Francisco, que era muy amigo mío, hicieron algo muy astuto. Vinieron aquí a Miami con los cassettes de Laura Bozzo, se reunieron con McNamara, el presidente de Telemundo, y le dijeron, ¿te vamos a regalar el programa de Laura Bozzo? Te lo vamos a regalar, tres meses, pruébalo, ponlo en el horario que tú quieras. Te sugerimos un horario a las 2, 3, 4 de la tarde. A las 4 estaba Cristina reinando en un talk show, también truculento, en Univision. Pruébalo, tres meses, regalo. Si no te sirve, si no te gusta, no perdiste nada, lo probaste. Si te sirve, si funciona, si despierta la curiosidad del público, si tiene buenos números en el rating, nos ponemos de acuerdo y te damos el programa de Laura hecho en el Perú. Tú no tienes que producir nada, te damos el programa hecho, listo, enlatado y empaquetado, y tú nos compras y nos ponemos de acuerdo del precio. McNamara picó el anzuelo. No puso a Laura a competir directamente con Cristina a las 4 de la tarde, no, la puso a las 2 de la tarde. Pero en dos o tres semanas el programa era un éxito increíble. Despegó en menos de un mes ese programa. No tardó tres meses para demostrarle a McNamara que al público le había gustado. El público en Estados Unidos se volvió loco con Laura Bozzo. Y fíjense que la audiencia no era mayoritariamente peruana. Eran sobre todo mexicanos, ¿no? 70% mexicanos y después puertorriqueños, cubanos, colombianos, en fin, centroamericanos, peruanos y de todas partes de nuestra América Latina, de la América que habla en español. Entonces, el programa fue un éxito increíble. ¿Por qué fue un éxito aquí en Estados Unidos? Por la misma razón por la que era un éxito en el Perú. Porque a la gente, los humanos somos así, los espectadores somos así, le divertía ver las desgracias ajenas, ¿no es cierto? Las desgracias sentimentales, de parejas, familiares, las traiciones, las infidelidades, las venganzas, los insultos, los empujones, las cachetadas. Esto es universal, ¿no es cierto? Las personas, duele decirlo, pero todas tenemos un cierto fondo mezquino y un cierto pozo morboso. Y a veces nos gusta que a los otros les vaya mal. Que el vecino quiebre, que al vecino su esposa le saque la vuelta con su mejor amigo. Estas cosas. Tanto éxito tuvo el programa de Laura Bosso aquí, que Magnamara se puso de acuerdo con los Crucillat y empezó a comprarle el programa. Pero Laura no quería seguir haciendo el programa en el Perú. Laura quería venir a hacer el programa acá, en Miami. Y Magnamara no quería eso. Magnamara pensaba que el programa era más truculento, más sórdido, hecho en Lima y no hecho en Miami. Si lo hacía aquí en Miami, iba a ser más difícil conseguir a los panelistas. Bueno, en un ratito les cuento por qué me peleé después con Laura, pero hasta ese momento no éramos enemigos. Tanto éxito tuvo su programa que Jim lo movió de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde en Telemundo. Y enfrentó a Laura Bosso con Cristina Saraley. Una guerra épica, ¿no? Cristina había reinado durante años en Univisión. No tenía competidoras. Y ahí salió, respondona, desafiante, bulliciosa, gritona, vulgar, claro, pero popular, Laura Bosso. Y Laura desplumó a Cristina. La desplumó. La despeinó. La despellejó. Y la derrotó. En los ratings la derrotó. Tanto que Cristina poco después encontró una manera digna y honrosa de retirarse. Pero es porque no podía seguir compitiendo con Laura. Pero el éxito de Laura era no hacer el programa aquí en Miami como ella quería, sino allá en Lima. Lo cierto es que Estados Unidos se convirtió en una celebridad tremenda, brutal. Brutal. Y los hispanos la querían. Sorprendentemente la amaban, la glorificaban, la reverenciaban. Las mujeres veían en Laura una especie de la voz de las que no tenían voz. La defensora, la abogada de los pobres, la redentora de las mujeres oprimidas y humilladas y engañadas por los hombres que siempre éramos los malos. Bueno, Laura Bosso se convirtió en una celebridad gigantesca en Estados Unidos y en todos los países que, de la mano de Telemundo y de José Enrique y José Francisco Cruzillat, compraban el programa. Que eran todos los países de América Latina. De buenas a primeras, en un año o dos, Laura Bosso era una celebridad en toda América. Y ella triunfó por todo lo alto en Telemundo. No había una estrella más grande que ella en Telemundo. No había. Cuando yo entré a Telemundo, quizá Laura prefería que a mí no me fuera tan bien. Por la misma razón por la que años atrás, cuando a mí me iba tan bien aquí en CBS, yo prefería que Laura no viniera a tener éxito aquí. O sea, porque todos somos un poquito inseguros, acomplejados, egoístas, lo que fuera. A mí me fue muy mal en Telemundo, porque ha sido un programa de entrevistas muy serio, muy intelectual. Y yo no voy a decir aquí que me votaron de Telemundo porque Laura exigió que me despidieran, porque sería faltada la verdad. Yo creo que me votaron de Telemundo porque mis números eran malísimos. Punto. Si mi rating hubiera sido buenísimo, no me echaban. Aunque Laura dijera, no, a ese peruano tiene pulgas, tiene piojos, me lo echan. No, porque si mis números me defendían, yo resistía. Mis números eran malos, me despidieron. La televisión es un negocio cruel, libre mercado, oferta-demanda. Si no hay demanda, la oferta la dan de baja. Bien. ¿Y en qué momento nos peleamos entonces? Bueno, poco después, o tiempo después, en fin, fueron pasando los años. Y yo hacía un programa en Lima los domingos que se llamaba El Francotirador. Y una vez se comunicaron con Jimena unas familias que vivían al sur de Lima, en Chincha, en Cañete. Esas familias querían denunciar a Laura. Esas familias decían que habían participado en los programas de Laura, que habían fingido casos de la vida real, que les habían dado un libreto, que les habían pagado, y que habían actuado con mistrionismo, claro, peleándose, gritándose, pegándose, lo que las productoras de Laura les habían instruido minuciosamente que actuaran. Este era el problema entonces con el programa de Laura Bosso. Era un problema de honestidad intelectual. El programa, en mi opinión, tendría que haberle dicho al público, estos son casos de la vida real, pero son casos actuados. Y las personas que van a representar esos casos de la vida real son personas pagadas. Nada más, con eso se salvaba el honor, ¿no es cierto? Pero el programa le hacía creer a la gente que ese señor era la pareja de esa señora y que ese señor la había engañado con la mejor amiga de esa señora. Y eso era mentira. Fingían, actuaban, ponían en escena una desgracia sentimental, ¿no es cierto? Entonces, esas personas vinieron, se quejaron, no me acuerdo los detalles, que no les habían pagado lo prometido, o que habían pagado para que menores de edad, chicas de 15 o 16 años, también fueran parte de la trama truculenta, sórdida, gritona y vulgar. En fin, yo tomé partido por estos panelistas que se sentían destratados o maltratados por Laura Bozzo y sus productoras. Los entrevisté, ellos denunciaron a Laura, amenazaron con enjuiciarla. El tema del uso de las menores de edad era muy delicado. Y entonces nos fuimos a la guerra, Laura y yo. Yo la denuncié, dije que estaban mintiéndole al público, que estaban pagando a menores de edad, que eso podía ser un delito, una cosa ilegal. Acá Telemundo se asustó, fue un gran escándalo, porque yo también tenía acá un programa, o sea, el francotirador lo pasaba aquí, de lunes a viernes, en un programa de mega. La cosa es que ahí comenzó un poco el ocaso, el eclipse de Laura Bozzo en Telemundo, porque Telemundo lo sacó del aire. Telemundo se asustó y pensaron, nos van a clavar una demanda esos panelistas peruanos, nos van a acusar de haber transgredido la ley, porque hemos exhibido programas, aireado programas con menores de edad que habían sido contratadas por la producción de Laura Bozzo para fingir unos dramas, unas tragedias, unos sufrimientos, todo, por supuesto, actuado y sobreactuado y sobreexcitado. Bueno, ese fue el momento de mi pelea con Laura Bozzo. Yo la acusé de ser una embustera, de decir, yo defiendo a los pobres, pero en realidad no los defendía, sino que los explotaba mercenariamente para ser más rica y más famosa. Ella me acusó a mí de ser un mal perdedor, un resentido, un rencoroso, un hombre vengativo que quería desearle lo peor, que quería que ella fracasara porque yo había fracasado en Telemundo y no podía tolerar su éxito. No sé, de repente las dos cosas tenían un punto de verdad, ¿no? Y ahí terminó nuestra pelea. Después ella ha hecho otras televisiones, como no. Entiendo que tuvo la buena idea de mudarse a México y de reflotar su carrera. Primero en Azteca, con un productor romagnoli que la levantó, la resucitó, y luego Televisa la contrató. Y empezó Laura a hacer programas de mucho éxito de Televisa. No sé si ahora está al aire en México, me parece que no, pero es una celebridad brutal en México y aquí en Estados Unidos la gente la sigue recordando y la sigue queriendo mucho. Yo recuerdo, amor, una vez que fui a una pizzería acá en Miami, pedí una pizza y el señor me dijo, no le voy a servir. Yo pensé que estaba bromeando. Le dije, ¿por qué? Me dijo, yo a usted no lo voy a atender, váyase, este es mi negocio, no le voy a servir la pizza. Le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque usted ha atacado a Laura Bozzo. Yo solté una carcajada y le dije, pero estás bromeando. Y me dijo, no, no estoy bromeando. Yo admiro a la señora Laura, a la señorita, a Laura, a la doctora. Así que retire eso. Y me fui. Tú estabas ahí. Nos echaron como dos perros sarnosos. No nos quisieron servir las pizzas porque el señor amaba tanto a Laura Bozzo que se negó a servir una pizza. No es una buena historia. Y no es buena la historia de que yo recibía los cassettes de Laura en el hotel de Viraflores y ella decía, llévame, llévame a Miami, llévame a Estados Unidos. Y yo pensé, esta está loca. ¿Cómo se le ocurre pensar que iba a triunfar en Estados Unidos? Y vaya que triunfó en grande por todo lo alto. Como ninguna, como ninguna celebridad de origen peruano había triunfado en la televisión a no ser por Kiko Ledgar en España, ¿no es cierto? En los primeros años de la década del 70 del siglo pasado. Porque Kiko absolutamente reinó en Televisión Española, la uno, con su programa de concursos, juegos y entretenimiento. El gran Kiko Ledgar. A quien conocí, entrevisté. Pero eso es otra historia. Kiko Ledgar es otra historia. Ahora con Laura, la verdad es que ya no encuentro en mi corazón razones para odiarla, atacarla o criticarla. No. La recuerdo con cariño. Creo que tuvo un gran mérito en triunfar. Debió decirle al público, estos son actores pagados que van a representar teatralmente y con exageración histriónica, caso de la vida real. Bastaba con eso, ¿no? Y con no contratar menores de edad y, en fin, salvar así un poquito la dignidad y decirle al público la verdad. Pero estos son ya, pues, matices éticos tardíos por mi parte, ¿no? Ahora leo, y aquí termino, que Telecinco, la poderosa cadena Telecinco en España, la va a contratar o la ha contratado ya para ser un gran hermano de celebridades. Lo que demuestra que Laura, que ya está mayor, yo tengo 58 años, supongo que ya tiene mi edad más o menos, un poquito más, está todavía muy vigente y no solo en América, sino en España, porque la contrata Telecinco para gran hermano. Esta es entonces mi historia con Laura Bozzo y esta es la historia de cómo Laura Bozzo conquistó América, conquistó España. O sea, conquistó Hispanoamérica con su ambición desatada, desenfrenada, chillona, gritona, vibrante, vulgar, como no se ha visto nunca en la televisión. Pero era inteligente y ambiciosa y yo lo vi hace 25 años cuando me traía sus cassettes al Hotel Miraflores Parc Plaza en Lima. Y una vez que estaba al comando, en el timón de su programa, era una bestia, era un animal salvaje, era una depredadora mediática. Había nacido para eso, había nacido para eso. Encontró su papel, su voz, su registro, su identidad y triunfó como pocas veces he visto yo triunfar a una celebridad en la televisión. Así que le mando un beso y un abrazo y le deseo suerte en su aventura española. Y seguramente no nos volveremos a ver nunca más, pero no quiero que ella piense que yo la recuerdo con rencor o con animosidad o que le deseo lo peor. Al contrario, le deseo lo mismo que me deseo a mí, o sea, una vejez tranquila y sosegada y que a ella no le anden diciendo cosas horribles por aquí y por allá y que a mí no me anden votando cuando voy con mi esposa Silvia a una pizzería de un restaurante solo porque alguna vez critiqué a Laura Bozzo. Suerte entonces a Laura y en cuanto a mí, seguimos mañana. Gracias. 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 Gracias.